Aunque ha mantenido una postura pública a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, al padre Alejandro Solalinde le preocupa la línea con la que la Secretaría de Gobernación ha decidido tratar el tema migratorio. Están dos lenguajes distintos, uno del presidente de México que habla sobre los derechos humanos y el otro eje que habla sobre la visión de seguridad nacional que se tiene acerca de los migrantes. No me queda duda que Andrés Manuel sí tiene claro lo que se tiene que hacer. El día que él hable de una visión de seguridad acerca de las personas migrantes me va a preocupar muchísimo. Pero él ha hablado claramente, como también Marcelo Ebrard, de esa nueva visión de derechos humanos respecto a los flujos migratorios. Es sintomático que la secretaria, al día siguiente que ella llega, empieza a vertir sobre todo estos conceptos. Esta política de gobernación, según Solalinde, es un retroceso a la legislación anterior a la ley migratoria del 24 de febrero de 2011, que daba facultades a las corporaciones policíacas y fuerzas armadas para coadyuvar al Instituto Nacional de Migración en sus funciones de detener y deportar personas. A entender, como así lo muestra, que los migrantes son una amenaza para la seguridad de nuestros países. Entonces, con quien tiene que responder migración es la sociedad civil. Son más de 180 organizaciones de la sociedad civil que hemos venido defendiendo los derechos humanos de las personas migrantes y que no podemos ceder ante este susto que tiene gobernación. El año pasado, el entonces candidato Andrés Manuel, propuso el 3 de mayo, en el Museo de la Memoria y Tolerancia, propuso mesas de transición con diferentes temas. Nosotros hicimos una con el tema migratorio y produjimos propuestas de políticas públicas que al final entregamos a Alejandro Encinas, entregamos a Gobernación y no son tomadas en cuenta, no se ven, no se reflejan en lo que estamos diciendo. El pasado 16 de marzo, 72 migrantes cubanos fueron trasladados desde la Estación Migratoria Siglo XXI en Tapachula, custodiados por patrullas de la Policía Federal hacia Acayucan, Veracruz, en donde las condiciones de hacinamiento provocan falta de higiene y, por lo tanto, enfermedades, así como inseguridad. Tiene capacidad para 800 personas. Hace dos días tenía 1.500. Es una verdadera cárcel, una cosa horrible. Entonces, ahí los encierran y a los 72, yo fui a verlos, fui a platicar con ellos y se quejaron de los engaños, pero eso no fue lo peor. Lo peor que, estando yo ahí, hablé a Gobernación y les dije que ellos solamente querían un oficio de salida que los ayudaran toda vez que, fíjense, la mayoría de ellos van a reunificación familiar. ¿Y saben qué hizo? ¿Qué hicieron? Los volvieron a engañar, les dijeron, sí, les vamos a dar su salvoconducto, como no, como ustedes quieran, pero los vamos a llevar a la Ciudad de México, a la Estación Migratoria de Iztapalapa. Fue una traición, porque, claro, y una venganza, porque los llevaron directamente de Acayucan, Veracruz, al aeropuerto, al hangar de la Policía Federal. Los subieron aviones, aviones de la Policía Federal, los llevaron sin más a Cuba. Pero luego ya hablé con la Secretaría de Gobernación, hablé de este punto y me dio a entender que todavía hay 400 más. ¿400 más? Que van a deportar, obviamente. Esta política de criminalización de la migración, afirma Solalinde, se contagia a los medios y de estos a la sociedad, que volverá a tener una visión mezquina con respecto a los migrantes.